Con gran placer quiero darles la bienvenida a esta primera feria Ambiente y Ciudadanía. Esta feria representa un hito importante en nuestro compromiso con la conservación, protección, restauración y sostenibilidad ambiental. Y desde aquí, desde Aguaramol, estaremos articulando para promover cada una de esas iniciativas que han preparado en este calendario robusto, interesantísimo, para darlo a conocer a toda la ciudadanía. Con el objetivo, precisamente, de que podamos incorporar en nuevos hábitos, en nuevas costumbres del día a día y así convertirnos en agentes de cambio que podamos replicar en nuestros hogares, nuestras familias, nuestra comunidad. Parte de lo que van a vivir aquí es algo de lo que llevamos todo el año, permanentemente y más intensamente en verano, en diferentes pueblos. Hemos participado en Jarabacoa, en la Feria de las Flores, Santiago Rodríguez, recientemente estuvimos en Isla Saona. Todo esto que verán aquí es parte de lo que nos apoya a llevar diferentes mensajes a diferentes grupos. A nosotros somos uno de los países más vulnerables del mundo frente al tema ambiental. Somos entre los primeros 15 países más vulnerables del mundo. Y por eso, desde que llegamos al Ministerio, hemos planteado la necesidad de convertir la sostenibilidad en una cultura. Y para eso hacemos esta actividad hoy aquí. Para educar, hay que hacerlo en todo el país. Y hay que seguir, hay que salir a peregrinar por toda la nación, mandando este mensaje y educando a la gente, para que aprenda a vivir con la naturaleza y no intente otra vez subyugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!